Bueno, este es un tutorial para hacer los apósitos o hacer los cartuchos que se ponen en las orejas cuando han sido cortadas. Entonces, lo primero son lo que vamos a utilizar. Yo utilizo microporo de este calibre, marca 3M, Netscare. También utilizo espadadrapo, que es esta cinta blanca para reforzar. Estos son unos tubos plásticos, no son tubos, más bien es una espuma plástica en forma circular que venden en Home Depot o en los sitios donde venden materiales de construcción que es lo que ponen para impermeabilizar las juntas. Entonces, esto es lo que va a hacer el cartucho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a armar el cartucho. Este cartucho se pone dentro de la oreja y esto se pega así. Le damos una vuelta para que la parte que tiene pegante quede hacia afuera. ¿Con qué fin? Con el fin de que la oreja, que el cartucho quede pegado al interior de la oreja. Entonces, sencillamente le damos dando vuelta, le damos dando vuelta hasta que lo tengamos completamente cubierto. Listo. Esto va a estar insertado en la oreja. Yo ya preparé otros anteriormente para que el video sea más fácil. Nada. Tenemos la cachorra. Las orejas tienen que estar limpias y secas. A mí me gusta poner un poco de polvo con activo arterial. Esto es talco con activo arterial para que esté limpio prácticamente. Ponemos un poquito a esto. Y esta es la parte importante. Tenemos el apósito que habíamos preparado. Entonces, aquí vamos a ver que esté limpio. Vamos a introducir el dedo bien en la oreja. Vamos a introducir el apósito hasta el fondo. Hasta el fondo. Tenemos la oreja templada. Muy templada. Y hacemos que pegue. Entonces, ahí ya pegó. Y ahí está. Vamos a coger el microforo, que es esta cinta. De este largo, más o menos. Y la parte más importante de esto es este paso. Los perros tienen aquí un pliegue en la oreja. Esta arrugita. Esta arruga tiene que ir hacia el lado de atrás. Listo. No puede ir así. Mírese bien. Así no puede ir. Tiene que ir plegado hacia atrás. Entonces, lo que van a hacer. Este ahí. Van a coger y van a pegar la cinta. En esta parte. Al interior del apósito. Y le van a dar la vuelta para que ese pliegue quede hacia dentro de la cabeza. Y lo aprietan. De manera firme. Pero que no esté muy apretado para no cortar la circulación. Listo. Entonces, eso es. Este es el tema. Ok. Entonces, aquí ya tenemos esta primera parte. Vamos a subirle un poquito a esto para que se venga. Y vean cómo queda exactamente esto. Listo. Entonces, les voy a hacer un zoom para que lo vean bien. Este pliegue va para afuera. O sea, hacia adentro de la cabeza. No puede quedar hasta acá. Entonces, la pelan. Yo ya tengo las cintas previamente cortadas. Lo único que tienen que hacer, ya después de haber atendido ese punto, es continuar a vendar la oreja. Recuerden, no muy fuerte. La oreja tiene que quedar justa, pero no lo aprieten mucho. Listo. Entonces, aquí temas importantes. Aquí se quitan ellos los apósitos todo el tiempo. Porque están entre ellos y se los quitan jugando. Pero cuando van a estar solos, solas en la casa de ustedes, ya va a ser más fácil. Recuerden tratar de cerrar un poquito el pabellón auricular para que no se le va a salir el apósito. Entonces, yo ahí me gusta reforzar varias vueltas. Y vamos a hacer la otra oreja. Entonces, vamos a pasar de este lado. Nuevamente, el apósito ya con la cinta hacia atrás. El espadadrapo. Y nuevamente, miramos que metemos el dedo al orificio de la oreja. Metemos el apósito bien hacia el fondo, la oreja templada. Muy templada, lo máximo que se pueda. Y ahí es cuando se pega El cartucho que nosotros llamamos acá. ¿Listo? Entonces, vean cómo queda. Nuevamente, la parte importante. Y aquí, por favor, no se equivoquen. Es lo más importante de esto. Entonces, este pliegue, este pliegue, este pliegue de acá, este pliegue, este pliegue, tiene que ir hacia adentro. No puede ir así. No. Afuera, hacia adentro. Entonces, nuevamente, ponen la cinta pegada, no en la oreja, sino en el cartucho. Así. Y le dan la vuelta. Y le dan la vuelta. Ahí lo tapé. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Ya. Normalmente, el tema es importante es acá. Eh. Ya. Esos, yo corto orejas más o menos a los dos meses y medio. Y ahí empieza todo el proceso. Venga, venga, la cuchara. Ok. Ella tiene ahorita tres meses y medio. Las orejas ya están a punto. Pero, a los tres y medio empieza a cambiar la dentición. Cuando empiece a cambiar la dentición, van a necesitar más calcio para reemplazar los dientes de leche y tener sus dientes definitivos. Eso va a ser, va a poder resultar en que las orejas que ya venían erguidas, se vuelvan a caer un poco. ¿Listo? Entonces, con mucho cuidado, ya quedó esta oreja encartuchada, miren cómo debe quedar. Tienen que poner la punta de su dedo, donde termina el cartucho y cortan. Con cuidado de no cortar la oreja, por favor. ¿Listo? Entonces, miren cómo ya quedando esa encartuchada. Mira, mira. Exacto. Ahora, No está de más reforzar nuevamente, nuevamente los cartuchos, para lograr que se mantengan bien en su sitio. Este ahí. Esta es Cali. Ok. Ya cuando la tengan, tengan los cartuchos puestos, le dan un poquito de la forma, lo apretan un poquito así. Y ahora viene la parte de hacer como el puente, que toca poner en un puente para que denerguidas. Entonces, para el puente, van a coger el espadadrapo que tenga el diámetro más ancho. Si se puede, este ancho mejor. Y van a hacer lo siguiente. Van a cortar un trozo o un pedazo de aproximadamente 15 centímetros. Y van a fijarse en la forma en que se tienen que poner las orejas. Como si estuviera alerta, es decir, mirando hacia el frente. Hacia el frente. No así, no así, no así. Como si las orejas estuvieran escuchando hacia el frente. Así. Y tiene que estar en esa posición. Van a poner acá, en esta oreja, pegarlo aquí. Y van a unir la otra oreja con la posición que les estaba explicando. Y hacen esto. Listo. Entonces, queda ahí. Cogen otro pedazo de aproximadamente el mismo diámetro. Esta china se ha portado muy bien. Y van por la parte de atrás. Sencillamente. Para reforzar. Stay. 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 Good girl. No muy tenso. Para que no se les va a pegar mucho. Y cogen. Y pegan estas dos cintas. Listo. Perfecto. Y eso es. Entonces, esa es la encartuchada de las orejas. A mí me gusta hacer lo siguiente. Van a dejar esto por cinco días seguidos. Quitan a los cinco días. Y dejan descansar uno o dos días dependiendo qué tan, qué tan erguidas estén las orejas. Ya después de haberlas dejado descansar dos días, vuelven a encartuchar. Se vuelve a hacer el proceso. Y así, hasta que ustedes vean que las orejas ya están naturalmente erguidas. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y así, hasta que ustedes se vean que me Joey. Y eso es todo lo que hay que hacer. Gracias.